Un arca tenemos que hacer, vamos todos, de prisa pronto va a llover los animales Tenemos que salvar, el oso, el león, el cordero, el caguar De dos en dos en el arca entrarán, debemos aburrarnos, hay que trabajar El arca de Dios vamos a terminar, todos unidos lo vamos a lograr Con mi familia voy a entrar, y todos juntos vamos a cantar La tormenta va a terminar, en el cielo de color se pintará Todos alegres cantaremos, todos alegres gritaremos El sol volverá a brillar El sol volverá a brillar Un arca tenemos que hacer, vamos todos, de prisa pronto va a llover los animales Tenemos que salvar, el oso, el león, el cordero, el caguar De dos en dos en el arca entrarán, debemos aburrarnos, hay que trabajar El arca de Dios vamos a terminar, y todos unidos lo vamos a lograr Con mi familia voy a entrar, y todos juntos vamos a cantar La tormenta va a terminar, en el cielo de color se pintará Todos alegres cantaremos, todos alegres gritaremos El sol volverá a brillar El sol volverá a brillar La tormenta va a terminar, en el cielo de color se pintará Todos alegres cantaremos, todos alegres gritaremos Todos alegres cantaremos, todos alegres gritaremos El sol volverá a brillar 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 Gracias por ver el video.